Muy bien Konami, muy bien, lo acabas de hacer de nuevo, acabas de matar un mazo, acabas de limitar muchas cosas Muy bien Konami, por fin sacaste la lista, lo que tanto queríamos estos dos listas de un formato tan horrible Por fin, por fin lo hiciste, así que hoy día les voy a comentar que cartas fueron mandadas a la lista Y que cartas fueron liberadas y todo ese tema y sobre todo mi opinión de la misma Así que sin más preámbulos comencemos con el video Muy bien chicos, vamos a partir con el video y vamos a hacer rápida esta cuestión Ya que igual hay muchas cartas que podemos pasar por encima y otras cartas que hay que igual enfocarnos un ratito Pero vamos primero con las cartas prohibidas, las primeras cartas prohibidas y son solamente dos Son Keiser Coliseum y Perfomba para el Monkey Bar, Perfomba para el Monkey Bar era la opción novia Todos sabemos que se iba a ir bañada y con su compañero Sorcerer a uno El segundo caso no pasó, es raro que no haya pasado, pero Monkey Bar se nos fue a uno Y es que es una carta estúpida, o sea buscamos, no le podemos hacer bailar, ya le tenemos que hacer tifón, twist, ya Pero además es una escala y su condición de una escala para dos, o sea buscamos la escala que nos falta Buscamos Joker para buscar la escala que nos falta, etc, 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 etc Es una carta demasiado buena y que nos abre las puertas a muchas jugadas Era obvio que se iba a ir bañada, se fue a uno porque no le quisieron matar el mazo por completo El Pepe y lo dejaron ahora a cero porque saben que ya tiene tanto soporte pendulo que le da lo mismo Y Keiser Coliseum es una carta del side, que es una carta demasiado buena side contra los mazos que se vienen Porque sabemos que DD, Metal Force, Blue Eyes, ABC necesitan mucho espacio para hacer sus jugadas Keiser Coliseum si es un mazo anti-meta o un, por ejemplo, cualquiera de estos mazos que ya aparta Y deje solo un monstruo fuerte, es un problema en la cabeza Para el contrincante Keiser Coliseum la tiraron a la palis básicamente porque no querían que parara al meta que viene Muy bien chicos, vamos con las cartas que están limitadas porque si, aquí tenemos mucho por lo que hablar Tenemos muchas cartas, creo que son nueve si no me equivoco y son solo contra dos metas Así que vamos a partir con lo que es solo Forni Navis, le tocaron lo que es Sir a uno y la Beatriz, la Lady a uno Todos pensamos que Dante iba a irse a uno, todos lo pensamos, yo lo dije, no en video pero lo dije Cuando me preguntaban Dante si era a uno, no Aquí su señora recibió el balazo y el perrito, o sea en este caso su cerdito mascota también Ya, ambos reciben el balazo de llegar a uno a la lista porque Betty te da mucha aceleración Y además es un dolor de cabeza para los mazos péndulos ya que si bajabas el Ignister te iban a tirar, no sé, Farfar por ejemplo Y ahí ya te quedaste con medio turno muerto y también con lo que es los otros mazos Por ejemplo Monarca, Farfar a los chiquititos, pum listo para la casa y demás, demás, demás Y Sir te da mucha recuperación de juego, recuperación, 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 recuperación y más recuperación Ya, pasando con los otros mazos vamos con lo que es Cosmo Cosmo, Death Destroyer y Emergency Teleport fueron las cartas golpeadas por la baliza en este caso A destruir lo dejaron a uno por el simple hecho de que es un monstruo demasiado fuerte Es casi, 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 recuerden esta palabra, casi, torre Y también es un monstruo que te da mucho juego, o sea puedes invocarlo, destruirle mismo y bajar Tinkan Que es la carta más buena del mazo Y Emergency Teleport también porque hay que quitarle un poco de acelerar este mazo Sí, sabemos que no hizo casi, de nuevo, casi nada en el meta Pero, hay que tocarlo por el bien del juego, ya Las siguientes cartas son Kirin y Pendulum Cal Kirin, el Majo Spectre, claramente es un monstruo extremadamente estúpido ¿Qué les puedo decir? O sea, estamos hablando de un monstruo que te da mucho juego Te da muchas condiciones para el oponente No, es, es bueno, está uno justo y bumbunco está tres Así que, ¿qué importa que estén? Ya, y la siguiente carta es Pendulum Cal Y chicos, somos sinceros, yo hubiera tocado Pendulum Cal en el momento que tocaron Widow Nice ¿Por qué? Porque es una carta absurda Es una carta tonta, es una carta que debía irse hace rato Es una carta tonta, repito Es una carta absurda, repito ¿Por qué? Rescarta es una carta, te da dos Y esas dos escalas generalmente serán protegidas por un ciclo de turno entero O sea, estamos hablando de una carta estúpida, ¿ya? Yo lo hubiera tocado junto a Widow Nice Para que el golpe sea instantáneo y no le diéramos como aires de vida a los mazos Magician, ¿ya? Pero bueno, eso es por los mazos Pendulum Y pasemos al mejor, al que tocaron más fuerte Y es que todos estamos felices porque lo hayan tocado Porque Monarca, sí chicos, Monarca acaba de ser enterrado en nuestro patio ¿Por qué? Porque le tocaron lo que es la Monarca de Luz La grande, la de mazo, le tocaron también el pandemismo Su mordor de robo Y el avance de los monarcas Y que Stormform Para que no puedas tributar a los monstruos oponentes Todas estas cartas están a uno Pero se sienten como baneadas Porque el mazo es tan tosco, tan lento Que la carta que le hacía a juego Era el pandemismo Pero ya con estas cartas limitadas Es muy raro ver un monarca y si lo juega Es porque es un hombre Que no se quiere rendir y no quiere aceptar la realidad Pasando a las semilimitadas Hay dos cartas que en realidad me importan poco O sea, Thunder King Rhyos Se va a dos porque estuvo mucho tiempo a uno Nadie lo jugaba a uno Y muy pocos más se lo juegan Sino que, por ejemplo, un deck de Mice Ahora los decks de Mice tienen un agregado más Tienen dos Thunder King Pero en realidad se juega en formato de mucho agregado O sea, mucho búsqueda Pero ya no Y Wind Up Magician Es porque nadie juega a Wind Up Todos sabemos que ya no hace nada Si no tienen el... Su barquito Y ya, era... Bueno Y vamos con la última carta De lo que es las semilimitadas Y es Maxi La carta que ha generado mayor controversia Por así decirlo Entre los jugadores Porque era una carta que todos decían No, se tiene que jugar a dos A huevo a tres Etcétera, etcétera, etcétera ¿Por qué? Porque bueno, Maxi tiene que... Yo ya había escuchado que Maxi hiciera a dos Por eso no me sorprende Pero es que Maxi es una carta buena Es una carta que te da control sobre el oponente Y además te da robos ¿Ya? Y además tienes que siempre jugarle a tres Porque como se están jugando Pot of Desire a tres Tú tienes que mínimo tener una en mano Y la otra se puede ir removidos Maxi era una carta demasiado buena Controlaba al oponente Y lo dejaba o... Lo hago robar O... No hago nada Y el nada era malo Y el robar también era malo Era una carta ganar-ganar ¿Ya? Lo único malo era robar Maxi con Maxi Pero eso ya, mala suerte ¿Ya? Y pasemos a las sin restricciones A las que se van a tres A las que en realidad liberan porque sí Y algunos porque a veces Porque algunas razones así Todos en I Restrict Se va a tres Nadie lo usaba Nadie lo quería Da lo mismo Alure se va a tres Mercadotecnia Básicamente queremos jugar DD Queremos que se vende el DD Alure a tres Ya tenemos Alure a tres Y Vox Desire a tres Y Gol Sarcófagos Un Mercadotecnia Para que el Cosmonot siempre quede vido Tú activas Ramones el Destroyer Cosmotown Busca Agregas el Destroyer Listo Nunca sentiste que estuviera uno Pero más allá de eso La Vanliss es esa ¿Y yo qué pienso? La Vanliss Bueno, es una Vanliss buena Es una Vanliss bastante buena Me duele el Kirin Y el Monkey Board Pero hay que hacer sacrificios Por el bien de matar a un monarca Pero bueno Es una vista buena Para un formato tan malo Pero bueno Sin más para uno chicos Recuerden Comenten, suscribirse Denle like al video Le mando muchos saludos A la gente de los grupos Donde comparto los videos Por ejemplo Dolly Network A Camdemis Creo que se llama Not Todos los grupos de Chile Todos los grupos latinos Bueno, donde yo soy administrador Tokyo Hobby Club Y también a lo que es Bazinga Y si no me equivoco Perdónenme si me equivoco Pero bueno Hasta aquí el video Eso ha sido todo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!